Es cierto, ¿no? Es cierto que después de, como tú muy bien has dicho, que estén saqueando a la sociedad civil totalmente, a la clase media, la están saqueando día a día también, pues que hay algún tipo de ayudas para ellas. Yo creo que es lo más justo, porque no pueden ser siempre las ayudas, digamos, a aquel que no aporta nada a la sociedad. También habrá que ayudar a aquel que está sosteniendo a la sociedad y en este caso creo que las ayudas que van, sobre todo, a una clase media y media alta, pues lógicamente tienen que ser ayudas que tienen que ser aceptadas. Lo que no se puede utilizar es esa demagogia que tú has dicho, que es una demagogia que haría más triste, más casposa, que utiliza el Partido Socialista, como siempre, para enfrentar a los ricos y los pobres. Totalmente. Para coger y decir, estos son malos porque, mira, ganan más de 1.600 euros y que encima se benefician de las ayudas fiscales. Oiga, es que una persona que gane más de 1.600 euros y reciba, por ejemplo, el bondo térmico, no creo que sea un rico. Creo que también tiene derecho a hacerlo y, sobre todo, cuando has hecho una medida que es una medida general, que la puede coger cualquiera. Lo que pasa es que a la izquierda, la señora esta, la médica y madre, Mónica García, le ha salido el tiro por la culata. La doble sueldos. Exactamente. Una señora que la que tiene que callarse la boca, porque ella fue la que cobró 2.000 euros durante seis meses de forma ilegal y se creía que teñía contra las cuerdas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y le ha salido el tiro por la culata, como hemos dicho. Pero luego sale el pobre hombre este que acaba de salir, pues, como siempre, atacando al Partido Popular. Oiga, si es que las ayudas fiscales que está usted hablando, las está cobrando gente del Partido Socialista, la gente de Más Madrid, gente de Podemos y gente del Partido Popular y gente de Vox. Todo el mundo las está cobrando por una sencilla razón, porque son universales. Entonces, claro, cuando el nivel es tan bajo y tan no es uno, pues, lógicamente, salen este tipo de personas y hacen ese tipo de declaraciones que son más bien cantos al sol.